A verlo como quiera, vamos a ver cómo se van a ver. ¿Cuánto van acá enfrente, mi amigo? 16 por todas. 16, debe dar gusto, 16 y medio. Y medio, y medio, y medio, come una gallina y se llena. Medio, 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 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, 20 mil, 500, 20 mil enfrente y va. 20 mil enfrente, una, dos, 20 mil a venir. ¿Niún ha arrepentido? 20 mil, una, dos, 20 mil a venir. Gracias, Lalo, ¿eh? 20 mil y cachorro. Hay tanche. Espectaculares, plata, se quedaron con ganas, ¿verdad? 20 le pusiste, Bermejo. ¿Cuánto te le abrí? Le abrí, hagan lo que quieras, dale, dale. Vetele. ¿Qué me dijiste? 16, 500, Bermejo. 500, 500. No te quedes con la gana, 500. Siete, siete, 500. Ocho, ocho, 500. Nueve, nueve, 500, 20 mil. 19, 500, se van a saber que no. 19, 500, y a vos 500 pesos, ya sabés lo que es, 20, el último. 20, 500. 20, mil, una, 20, mil, dos. 20, epa. 501. ¿Viste que era barata? ¿Viste que era barata? 20, 500, señor, allá al frente. Una, dos. 20,500, pues, y va. Ahí vas. ¿Qué vale? Vale 25 una decisión. Llevan una, dos. 25. 25, 24, 23 mil pesos la vendí. Ternero va de regalo, eh, o por muerto, como quiera. ¿Qué vale? 24, 23 mil pesos valen. 23. 23. 23 rapidito. Flor de vaca, buena, ubre, ternero espectacular. Mirá cómo está el animal después de haber parido. Parece que parió y no pasó nada. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? 23, vale. 23, 22. ¿Qué vale, señores? Rápido, una oferta que quiero escuchar. Lo que digan, dan venta a la casina, puso toda la carne en la parrilla, acá está. Y muy buen resultado, gracias a Dios. ¿Qué vale? Lo que digan, ¿cuánto vale? Nada. No vale nada una, no vale nada dos, nada. Lo dejé. Genética. Tienes terneros logrados. ¿Y qué terneros? Con el primer tono se pagan los cuatro. Dentro de los años, con lo que vale un tono dentro, se pagan los cuatro. Hay 20 mil pesos por última vez, una. No hay gasta. Ahí me bajé, de ahí nada, eh. 500 kilómetros con ese frente, no me bajo más. Una, dos. No hay 20 mil, la dejé. Nada. Ni oferta ni. 20 mil, gracias. Nada, 20 mil y vendí. Lleve el amigo que compró los...